¿Ya te enteraste que Gris de mis pastelitos tomó una fuerte decisión que difícilmente otros creadores lo harán? Así como lo oyes. Y es que desde que Gris se convirtió en mamá, nos ha compartido cada tierno momento de Emma. Así que la hemos podido ver crecer a través de las redes sociales. Pero en las últimas horas, Gris estrenó un video donde nos platicó que Emma se alejará de las redes sociales de sus papás. Y dejará de aparecer en los videos de YouTube, además de sus historias de Instagram. Desde el inicio nuestro plan era, ¿sabes qué? El primer año, pues libertad, mira. Va a cambiar mucho, lo disfrutamos, mostramos las cositas, esas pequeñas cositas que se puedan mostrar. De hecho, por allá confesó que el video del primer año fue el último dedicado completamente a su chiqui. Ya que desde hace mucho, tenían planeado solo exponer en redes el primer año de su hija. Por eso dijimos, le hacemos una fiesta súper bonita, va a ser la única que vamos a grabar. Va a ser la única y la última en donde vamos a mostrarla, podemos aprovechar, rentamos un lugar bonito. El pastel, pues hay que hacerlo así, grande. También nos contó que esta decisión la tomaron porque prefieren que Emma sea la que decida si quiere dedicarse a las redes sociales de grande. O llevar una vida alejada de internet. Además de que hace poco vivieron un momento bastante turbio. Y es que Emma ya es reconocida por los fans en la calle, quienes en varias ocasiones han pedido fotos solo con la pequeña. Algo que puede ponerle en riesgo. Nos pasó unas cuantas veces que, por ejemplo, a veces el Charlie estaba, él con Emma. Y en la calle, pues ya a veces, a veces de que la gente nos reconoce y nos pide fotitos y todo eso. Pero hay un momento donde el Charlie estaba con Emma y le dijeron, hey, puedo tomarme una foto con Emma. Solamente con Emma. Así, solo Emma. Y nosotros como... O sea... Pues bueno, por todas estas razones, es que la pequeña Emma se despidió de nosotros a través de este video. Cabe destacar que Gris y Charlie temían ser atacados por esta situación. Sin embargo, sus fans entendieron a la perfección y los han apoyado para que Emma tenga una vida mucho más privada y una infancia sana. De modo que Gris se suma a los creadores que no exponen a sus hijos a internet. Tal y como lo ha hecho Yuya, que, por la misma razón, no ha mostrado el rostro de Mar. Ya que ella anhela que su pequeñito crezca lejos de las polémicas. Por otra parte, varios creadores de contenido han decidido mostrar completamente la infancia de sus hijos a través de las redes sociales. Tal y como es el caso de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, o Carlos Seria y Adri Latina. Que, aunque de momento siguen inundando sus cuentas con cada instante en la vida de sus hijos, no descartamos que en un futuro decidan alejarlos de redes para que su vida privada deje de estar expuesta. Ahora que ya tendrán, te dime en los comentarios qué piensas de esta situación que tomó Gris de mis pastelitos. Porque nosotros nos sumamos a las muestras de apoyo que ha recibido. Pues aunque nos parte el corazón no volver a ver a Emma, estamos seguros de que es lo mejor para esta chiqui. Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estaremos preparando el segundo video de hoy. Que sabemos que te va a encantar. Porque en este canal, somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¿Sabías que con All puedes tener acceso a conciertos, meet and greets, eventos y mucho más? Solo contratando un plan desde 99 pesos al mes. Así es, todo eso solo siendo parte de nuestra comunidad. Entra a all.com.mx para saber más de nuestros planes y no sigas perdiendo el tiempo. All, saluda a tu mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!